Como una manera de apoyar a los productores en la zona sur es que el servicio fitosanitario del estado lleva a cabo un proyecto para la liberación de controladores biológicos que bajan la población de insectos que perjudican los productos. La intención es que las cosechas no sean perjudicadas con una serie de insectos que pican y perjudican el producto que se siembra. Las condiciones climáticas muchas veces favorecen en la aparición de los mismos, de ahí la importancia de actuar rápido antes de que toda la producción sea perjudicada. También se está haciendo una liberación de controladores biológicos, las plagas, una de las plagas más serias en zona son las cochinillas, son los trips, son los ácaros. Entonces se han estado liberando algunos controladores biológicos que bajan las poblaciones de esos insectos, no solo en Cotobrus, también en Golfito Corredores y el mismo Pérez Celedón y Buenos Aires. Se ha entrado en un proceso de liberación, en realidad hace cerca de cinco años que se ha venido implementando esta práctica, lo cual nos hace también reducir mucho el uso de agroquímicos. Esos controladores se están importando de otros países. En este momento la producción en el país se baja, en realidad estos se están importando de Estados Unidos y Canadá y se colocan en sitios estratégicos donde sabemos que hay plagas y condiciones para que estos insectos benéficos se vayan estableciendo. Hay empresas en la zona, poquitas, que han empezado a reproducir algunos. Lo que sí podría el servicio fitosanitario del Estado es asesorar a empresas privadas, interesadas en reproducir este tipo de controladores. Ese sí sería un aporte que se podría dar y nos beneficiaría porque entonces se estarían reproduciendo en región. ¿En qué parte se hace esta liberación actualmente? La liberación, por ejemplo, este mes se ha estado concentrando bajo los reyes, sectores productores de hortalizas, aguabuena, cañas gordas, en Pérez Celedón, en el área de Sonador, para efecto de proteger un proyecto importante ahí de producción de chile, que es un producto de exportación, y las placas que estén en el entorno nos afectan el proyecto. También hemos estado liberando en el sector de Uvita, donde apareció cochinilla rosada últimamente y estamos utilizando como mecanismo de combate para manejar esta plaga, estamos usando estos controladores. Aparecieron otros brotes de cochinilla rosada en el sector de Río Claro y Monteverde, en Corredores, donde también se aplicó. ¿Cada cuánto se hace el proyecto? En realidad, una vez al año es lo que nos permite porque sí tiene un costo alto. ¿Cuánto? Bueno, por ejemplo, hace tres años se habían invertido cerca de 30 millones de colones, cuando nos apareció Trispalmi en Cotobrus, la inversión fue alta, pero sí es alto el costo de esto, traerlo, porque implica traerlo vía aérea, implica importarlo. Una vez que se produzca aquí, pues los costos podrían ser menores. Esta iniciativa ya tiene cinco años de concretarse en la zona sur y permite una reducción del uso de agroquímicos. Gracias por ver el video.